Hola chicas, os voy a enseñar los premios del primer sorteo, ya que he hecho un primer sorteo en el blog. Ya lo puse ayer mismo en el blog, pero os quería avisar a todas las de Youtube, muchas en Youtube no me siguen en el blog, y os quería enseñar el premio, por si alguna se anima a participar, os lo enseño un poquito. Consta de un conjuntito de disutería, que lo he realizado yo misma, lo he hecho yo, está en el sobrecito, y os voy a enseñar que costa el primero, el segundo, lo que ustedes elijáis. Yo dejo los dos, los dos que más me gusten, y ustedes elijáis el premio de los dos, el que más gusten. Estas son dos porciones de tarta, son los pendientes más alargaditos, trae un enlacito, y la porción de tarta es de chocolate, nata fresa, y por dentro es mousse de chocolate con crema. Quedan bastante, bastante finas, quedan muy monas, a ver si puedo enfocar. A ver si aquí lo ve mejor. Consta de este, los dos pendientes, y del anillo, que es del mismo juego. La verdad es que es bastante mono. Hay crema por dentro, con mousse, un lacito por atrás, y es bastante fino y queda bastante mono. Bueno, os enseño como queda puesto, que ya tenga uno. Queda puesto bastante fino, y parte en pesito que entra ahora, es precioso. Por adentro podéis ver mousse, con la crema, la rosita, la fresita que trae, y merengue, con la nata, y bastante mono. Este es el primero, os digo sin enfocar la cámara, porque os enseño al otro, que ahora me enfoco. Este es el segundo, que es una tarta rosa, viene con el platito. Trae un merengue, un merengue, nata de fresa, como lo queráis llamar. Una rosita con las hojitas de chocolate, y por adentro, chocolate y ni fresa. Os enseño como queda puesto. Así se puede ver ahora. Bastante mono. Me queda un poco grande, aunque se pueden ajustar, son ajustables todos, pero como no os quiero tocar la medida, os lo dejo para que ustedes la toquéis. Los dos ajustables, como podéis ver, os enseño. Los dos ajustables, podéis elegir el que queráis. Y ese viene con el pendiente de tartita. Son dos porciones de tartas, pequeñitas. Los pendientes son más cortitos, no son de los largos. Y trae un lacito rosa también. Y es de chocolate con fresa, con la rosita. La verdad es que queda bastante mono puesto. Queda muy fino y me va a parar el tiempecito que entra ahora. Y a mí es que me encantan estas cositas de dulce pastel y me encantan. Y más que lo he hecho yo, lo he hecho a mi gusto. Son los dos puntitos que tengo que más me gustan. Y os lo dejo en el blog, lo único que tenéis que hacer es el seguidor del blog. Escribir un nombre de apellido o un nombre de cualquier cosa para que yo os reconozca. Sepa quién es la ganadora del concurso o del sorteo. Y listo, solo me dejáis eso y una imagen para poder contactar con la que le toque el premio. Y ya os pondré el sorteo, sale el 15 de mayo. Y os dejaré, lo haré en sorteado. Y os pondré los ganadores, os pondré la foto del ganador. Y listo. Que sepáis que tenéis el sorteo abierto, que es a nivel nacional y todos podéis participar. Venga, hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!